Con el objetivo de incentivar cultura artística a nuestra niñez y juventud, el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba apertura la gestión 2019. Inicio de clases este 4 de febrero con una duración de 10 meses. Inscripciones abiertas a partir de la fecha en horarios de oficina en la Dirección de Cultura, ubicada en el jefe Aranducúa, ex CERVE. La cultura nos enriquece. Ramiro Vallejos Villalba, alcalde municipal.